Hoy en nuestra entrevista VIP tenemos por acá, ustedes no lo ven, es el Conde del Guacharo, Benjamín. ¿Cómo estás mi amor? Bueno, yo súper contenta de tenerte en nuestra entrevista VIP. Bueno, muchas gracias a ustedes por dame esta oportunidad, de verdad que ya ha tiempo que no venía para la isla, ya no había pasaje. Cuéntame un poquito de Benjamín, ¿qué les trae por supuesto a todos los venezolanos que estamos acá ansiosos de verte nuevamente y de por supuesto reírnos un poco, porque el que te ve me imagino que te pide que le eches un chiste, ¿verdad que sí? Sí, lo que pasa es que ya mucha gente, en 35 años muchas cosas lo que han pasado, ¿y qué les traigo? Lo que traigo es un poquito de alegría a pesar de todas las cosas que estamos pasando, el país está pasando por uno de los peores momentos, pero sin embargo la risa y la alegría que uno le puede dar, bueno, eso es muy importante porque nosotros los venezolanos nos caracterizamos por ser siempre felices, por sonreír a pesar de las cosas que nos estén pasando y en estos momentos yo creo que el humor es bien importante. Así es, cuéntame, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está ese corazón de Benjamín? ¿Cómo está por supuesto esa parte laboral? ¿Cómo estás? Bueno, la parte laboral, bueno, estamos trabajando a media máquina, bueno, como está todo el país, estamos en la parte empresarial, todos los he ido invirtiendo, pero no hemos cerrado ninguna empresa, por lo menos hemos tratado, ahí los tenemos, haciéndose los locos. Y la familia, bueno, regado, tengo dos hijos en Estados Unidos, uno en España, otro que se dan para Chile, pero no puedes amarrar a los muchachos porque ellos sienten que están como estancados, pero yo me quedo porque yo tengo ya 58 años, tuviera más, pero con los paros y los apagones he dejado de cumplir algunos años, y entonces, y aquí estoy, pero sigo para adelante porque yo a esta edad no puedo emigrar, ya yo tengo que quedarme aquí. Y aparte que nuestro país nos necesita, ¿verdad que sí? Y muy importante eso que tú dijiste porque yo todo lo que soy se lo debo a Venezuela, y hoy que Venezuela me necesita, yo tengo que estar con ella. Así es, no hay mal que dure, ¿qué? No, pero esto sí está durando varios años. ¿Verdad que sí? A lo mejor no cierran el canal, pero yo no estoy entiendo nada. Nada, nada que ustedes no sepan. De todo modo, bueno, para allá, para el 2025, si estamos buscando una primera dama, si vamos a estar en el candidato, hablo contigo, para el 2025, con Rauceo me resteo, no me importa que sea feo, él me saca de este rollo. ¿El tira piedra todavía? No, no, ya no estoy tirando piedra, ya no tengo fuerza para tirar piedra, ni para Rajuña. Ni para Rajuña. Ahora somos conde, Confederación Democrática. Ah, bueno, este, bueno, ya saben, el conde nuevamente, pues, quiere... Sí, no estoy pensando, voy a hablar con Lorenzo, si él no le echa pierna, le echo yo. Tú siempre haces reír, por supuesto, a todo el venezolano y a aquella persona que te escucha, porque no solamente que en Venezuela, también has estado en muchos sitios del mundo, pues. Sí, pero fíjate tú, he estado rodando mucho por el mundo, más lo que me falta, pero en esos sitios lo que le he llevado es un poquito de Venezuela a todos esos venezolanos que están en Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, hasta he estado en Estocolmo, en Dinamarca, en todos lados están los venezolanos regados. Pero yo siempre les doy un mensaje que nosotros estamos aquí aguantando el chaparrón, preparando el terreno para que ellos regresen, porque esto es una gran lección que nos ha dado la vida, porque nosotros nunca entendimos lo que era Venezuela hasta que la estábamos perdiendo y hasta que los venezolanos empezaron a salir por otro lado y se dieron cuenta lo grande que tenemos aquí en esta patria. Así es, bueno, un mensaje a aquellos jóvenes, a aquellas personas que se están viendo hoy por este programa, que estamos acá en nuestro país, pues, luchando por él y queremos levantarlo, porque somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Bueno, que a los jóvenes que están fuera, que lo estamos esperando, a los que están aquí, aguanten, porque todo el mundo apenas le dan el pasaporte, sea para Chile o para Perú. Y aquí estamos aguantando el chaparrón, pero como decían los griegos, todo pasa menos los granos. Así es. Bueno, mi amor, yo súper encantada, muchísimas gracias por recibirnos, por apoyarnos, pues, en este programa, entérate. Y que, como te dice la gente, no me puedes echar un chistecito. Bueno, con mucho gusto, pero te lo he hecho afuera, aquí no dejan. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.